5, 4, 3, 2, 1, activado en modo Z No hay casualidades, yo creo en causalidades La vida es el milagro y por algo tú estás aquí Vinimos a ser felices, esa es nuestra misión Por eso la vida te puso exactamente aquí Y aquí estás, yey, yey, yey No puede ser casualidad Y aquí estás, yey, yey, yey En modo Z En modo Z Mirando siempre adelante, luchando por ideales Cuidando alma y cuerpo, haciendo lo que es correcto Viviendo con sentimiento, riendo, siempre riendo Activado en modo Z Y aquí estás, yey, 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 yey No puede ser casualidad Y aquí estás, yey, 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 yey En modo Z En modo Z En modo Z En modo Z En modo, en modo Z Yeah, 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 yeah En modo, en modo Z Yeah, 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 yeah En modo, en modo Z Y aquí estás, yey, 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 no puede ser casualidad Y aquí estás, yey, 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 en modo útil Activado en modo útil